El teleférico está listo, está funcionando, parece que ya, y la estrella no, porque miren, aún cuando, cuando este, está en condiciones, se sustituyeron piezas, se sustituyeron piezas, se, no se sustituyeron, a ver, se pusieron piezas porque se habían desaparecido, por cierto, en Izúcar de Matamoros se encontró un taller donde estaban esas piezas, y hay detenidos, de aquellos que tenían las piezas, y respecto de los responsables, señalados, que eran trabajadores, que desempeñaban su función en el funcionamiento de la estrella, está en proceso, por, por, a ver, por haber infringido la ley, para no darles una connotación, este, escandalosa. Pero miren, a esa estrella, los que la hicieron nunca le dieron mantenimiento, y la plataforma para hacerla movible, es una plataforma de estructura y de madera, que está vencida, está vencida. Y entonces, nosotros necesitamos un dictamen de una empresa, si es necesario, la misma que la instaló, y no va a funcionar la estrella hasta que no tengamos la certeza de la seguridad. Porque yo no voy a... Gracias. 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 Gracias.